Hola, soy Domingo. Hoy os presentaré Yellow Brazilian Keratin Protex, un tratamiento profesional que resolverá de forma fácil, rápida y segura el problema de esta clienta que quiere un cabello liso, sin encrespamiento y luminoso durante mucho tiempo. Empiezo preparando de la mejor forma posible el cabello para el tratamiento alisador aplicando el shampoo nutritivo de Brazilian Keratin Protex. Enjuago el cabello y paso a secarlo por completo. Continúo dividiendo el cabello en cuatro secciones. Comienzo por la zona más baja de la sección posterior y cojo un mechón de 0,5 cm. Cojo Brazilian Keratin Protex Smooth Thin Mousse y la agito bien. Ahora, aplico la mousse alisadora directamente con el dosificador comenzando a 1 cm de la raíz. Su fórmula no rompe los puentes de azufre, sino que los remodela aportando al cabello una forma lisa con efecto semipermanente. Su textura en mousse es fantástica porque me permite aplicar el producto en el cabello de forma fácil y rápida. Cuando termino la aplicación, dejo actuar el producto 20 minutos y continúo secando el cabello con el secador. Cogiendo mechones de aproximadamente 0,5 cm de espesor, empiezo a pasar la plancha controlando la temperatura y el número de pasadas. Cuando termino de pasar la plancha, enjuago el cabello. Aplico después la mascarilla nutritiva de Brazilian Keratin Protex que nutre profundamente el cabello. Dejo actuar el producto durante 5-10 minutos y después lo enjuago. Si quiero recuperar el color, puedo hacerlo de forma fácil y rápida. Mezclo una parte de Yellow Color Permanent más dos partes de Yellow Peróxido de 10 volúmenes y añado una parte de Brazilian Keratin Protex Nutritive Mask. Aplico la mezcla en el cabello después de haberlo lavado. Dejo actuar el producto durante el tiempo de acción del color y después lo enjuago. Continúo con el secado del cabello. ¿Veis cómo el cabello se ve liso, sedoso y extremadamente luminoso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!